Bienvenidos a Estilocracia. Estilócrata, existen muchas mujeres que son mayores, pero son tan atractivas como las jóvenes, y no puedes conquistarla como a una mujer joven. No, necesitas un enfoque diferente. La mayoría de los consejos de coqueteo y conquista que verás en internet serán para mujeres jóvenes, consejos que poco funcionan si la mujer que deseas seducir es mayor de edad. Por ese motivo, hoy veremos las diferencias claves que debes comprender para poder seducir a una mujer mayor. Estos son los consejos para seducirlas independientemente de tu edad. Las mujeres mayores no juegan juegos. Esto es normal en todos los ámbitos, pero no te sorprendas por este punto. La realidad es algo positivo. Tú siempre sabrás dónde estás y ellas te asegurarán de que sepas lo que quieran. Además, las mujeres mayores tienden a sentirse mucho más cómodas con su sexualidad que la contraparte joven. Tenlo muy presente porque si intentas jugar algunos juegos con ellas, vas a terminar mal en la mayoría de las veces. Mantén una relación fresca y natural. Las mujeres mayores son más sofisticadas. A las mujeres mayores no les interesa en su mayoría conversaciones banales tales como el deporte o la cultura pop. Así es que es como lo que le interesa a las mujeres jóvenes. Eso no significa que tengas que fingir que te gusta el buen vino o el arte abstracto. Solo mantente fiel a quien eres, pero ella estará interesada en discutir lo que le apasiona, pues su alrededor está compuesto por gente de su edad que se ha establecido con la familia y con el trabajo. Una sofisticación a la que está acostumbrada. No serán tan apasionadas ni muy entusiastas como tú. Y esa es la señal. La conversación va a ir lenta. Tendrás que construir una buena relación y el entusiasmo en ella aparecerá. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a Estilocracia y activar la campanita, ya que no solo encontrarás temas de seducción, sino de estilo, de moda, de salud y mucho más. Las mujeres mayores esperan que un hombre sepa lo que está haciendo. Desde la primera cita al dormitorio. Estas mujeres quieren a un hombre seguro y decidido. Esto no significa que ella quiere el estereotipo masculino anticuado, que no necesita mimarla y ser el hombre que ella quiere. Solo necesita que tenga confianza en sí mismo y cómodo tomando decisiones si parece inseguro. La inseguridad es un desvío de atención. Se puede preocupar por ti, pero no estará interesada en cuidar tus inseguridades. Por eso, si vas a cenar con una mujer mayor, ten varias opciones y planes después de la cena para no mostrar dudas en tus siguientes pasos. Muestra lo decidido y seguro que eres. Ten en cuenta que para seducir a mujeres mayores, estas tienen más confianza, son más sexualmente hábiles y hasta más interesantes que las mujeres jóvenes. Así que solo comprende lo que ella quiere y toma en serio nuestros consejos y ponlos en práctica. Verás los resultados. Pero cuéntanos en la sección de comentarios. ¿Alguna vez has seducido o has sido seducido por una mujer mayor? Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más historias de la moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. Y hasta la próxima, estilócratas.